¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro capítulo más. El día de hoy nos encontramos en Huatulco. Así es, y vamos a hacer una ruta corriendo la cual nos va a llevar a alguna de sus playas y posterior a eso nos vamos a ir a romper la dieta a un lugar que está delicioso. Entonces, acompáñennos, quédense hasta el final del video y vamos a darle. Acabamos de llegar a la primera parte de nuestro destino que es la Bahía de Santa Cruz. Es un lugar que está muy cerca del centro y lo puedes hacer caminando, trotando. Así es como lo estamos haciendo nosotros. Eso nos está dando la oportunidad de conocer algunas otras partes que normalmente en vehículo sería como difícil prestarles atención. Entonces, date la oportunidad y vamos a seguir con el recorrido. ¿Qué tal mi gente? Pues bueno, seguimos con el recorrido y llegamos a un mirador que está subiendo del centro y se encuentra donde están las mansiones Cruz del Mar. Está verdaderamente increíble. Es algo que sí o sí tienen que visitar. Y seguimos a pie, seguimos haciendo el recorrido de esta manera porque al ratito viene la comedera. Entonces, les muestro el mirador para que observen qué tal es la vista y vamos a seguir. ¡Gracias! ¿Qué tal mi gente? Pues bueno, seguimos con el recorrido, una vez que hicimos esa pequeña ruta sobre el boulevard y después por el andador, llegamos a la bahía de Chagüé, es una bahía que les recomiendo mucho visitar ya que su vista es increíble, no está muy alejado del centro y cuando se encuentren aquí, háganlo que va a valer mucho la pena. Bueno, ¿qué les puedo decir? La experiencia de correr, caminar aquí en Huatulco es muy muy gratificante, el aire, el paisaje, todo es algo que van a valorar mucho. Recuerden que lo pueden hacer ya sea caminando, corriendo, en bicicleta, inclusive en patines y van a disfrutar la experiencia muchísimo, entonces es algo que les recomiendo bastante que pueden hacer. ¿Qué tal mi gente? Pues bueno, ha llegado el momento de romper la dieta y nos encontramos en una parrilla argentina, el Che Dieguito, se encuentra en el centro de Huatulco y bueno, nosotros nos pedimos un choripán, una pasta y también una empanada argentina. Vamos a ver qué tal está, todo apunta que está súper delicioso y vamos a darle, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso fue todo en el video del día de hoy, esperemos que lo hayan disfrutado bastante y de igual manera, si desean más contenido de este tipo, regálenos un like, compartan, suscríbanse al canal y vamos a seguir. ¡A darle!